Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar montaditos de longaniza con cebolla caramelizada Mezclamos el pincho de longaniza de toda la vida, lo típico, con un toque grumet de la cebolla caramelizada Vamos a ver los ingredientes y luego vamos paso a paso para ver como se prepara Para esta receta no hay mucho misterio con los ingredientes Tenemos el pan, la longaniza que son la base, cebolla y para caramelizar la cebolla usaremos aceite, un poquito de sal y un poquito de azúcar Nada más, vamos a ver como lo hacemos La cebolla una vez pelada la vamos a cortar en juliana, es decir, en tiras Una vez que hemos cortado la cebolla pondremos una sartén a calentar con un poco de aceite a baja temperatura Y pondremos la cebolla en la sartén Removeremos bien para que se impregne de aceite toda la cebolla Le vamos a poner un poquito de sal Y la vamos a dejar que se vaya haciendo muy poco a poco a fuego muy lento De vez en cuando iremos dándole vueltas un poco para que se haga uniformemente Después de unos 40 minutos ya vemos que la cebolla está empezando a coger el color tostado propio de la caramelización La seguiremos dejando todavía un rato más e iremos comprobando a ver si está hecha o no está hecha Cuando la cebolla ya está prácticamente hecha vamos a ponerle un poco de azúcar Y la dejaremos para que termine de hacerse Una vez ya terminada la sacaremos de la sartén y la reservaremos para que se enfríe un poquito antes de hacer los montaditos La longaniza la vamos a cortar y la pasaremos un poquito por la sartén La abriremos por la mitad Y ahora la vamos a pasar a la sartén La longaniza una vez hecha la reservamos para empezar a preparar los montaditos El último paso va a ser preparar las tostadas Una vez cortadas las rebanadas vamos a tostarlas en la tostadora Por último ya vamos a preparar el montadito Sobre el pan tostado vamos a poner una cama de cebolla La cantidad de discreción según los gustos de cada uno Y el trocito de la maniza Y así hasta que tengamos todas las tostadas preparadas Bueno y aquí tenemos el resultado final Que aprovechen ¡Gracias! ¡Gracias!